Si, he vuelto a sonreír, o he vuelto a respirar No me preguntes, porque no lo sé ¿Acaso sobreviví, a tanto dolor? No volverá a ocurrir, no volverá a pasarme nada Hasta que quiera yo, llegué otra y me enamoré Y me perfumé en sus palabras, como un día hiciste tú Y lloraré, y moriré, y volveré a nacer de nuevo Que alguien más será tu ser al amor Y reiré, y viviré, recordando cada beso Que se quedó en mis labios preso Lloraré Si, he vuelto a sonreír, o he vuelto a respirar No me preguntes, porque no lo sé ¿Acaso sobreviví, a tanto dolor? Ya, estás en libertad, puesto querías volar Y siempre lo hiciste, aunque regresarás No era yo quien te obligaba Eras tú y nadie más Y lloraré, y moriré, y volveré a nacer de nuevo Que alguien más será mi cielo Y reiré, y viviré, recordando cada beso Encarnando en tus caricias Mi deseo Y lloraré, y moriré, y volveré a nacer de nuevo Que alguien más será mi cielo Que alguien más será mi cielo Y reiré, y viviré, recordando cada beso Que se quedó en mis labios preso Lloraré Moriré Y volveré a nacer de nuevo Oh 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 Gracias por ver el video.